En el sector campo Alfredo tenemos el placer de recibir a Martín Cristiani, hombre de cuatro huellas, filotero y con carnicerías además, es decir, conoce muy bien el proceso de producir un animal a corral, pero también de venderlo en el mostrador, cosa no tan sencilla en uno y otro paso de la actividad comercial. ¿Cómo te va Martín? Gracias por recibirnos. ¿Cómo le va a todos ustedes? Qué bien que se los ve. Bueno, igualmente, muchas gracias. Porque no tenemos ni filo ni carnicerías, por eso nos reímos Martín. La pregunta es qué pasó con el precio de la carne, que fue el disparador primero de una polémica grande y después de un desatino mayúsculo que todavía mantiene cerradas las exportaciones de carne vacuna en la Argentina. ¿Cómo lo ves vos desde adentro del negocio? No, yo creo que siempre volvemos a la misma discusión. ¿El precio de la carne en comparación con qué? O sea, ¿el precio de la carne en comparación con qué en un contexto inflacionario donde en otras actividades, por ejemplo, la comercialización de maquinaria, la que sabes que es otra de las actividades que hay, tiene actualizaciones del precio del orden del 5 o 6% mensual todos los meses, todos los meses. En definitiva, debemos decir y asumir que estamos en un contexto inflacionario voraz y que a nuestro juicio, a mi juicio particularmente, creo que el gobierno nacional sigue claramente buscando un enemigo, buscando un enemigo y ese enemigo es el sector ganadero específicamente. Y bueno, y se dan estas situaciones que son controversiales, realmente ajustar una actividad productiva que vos sabés que lleva tantos años en función de una estrategia de corto plazo que es llegar a las elecciones con un valor que lo quieren acomodar y saben que, digamos, realmente no se puede acomodar porque el problema es que el productor, el consumidor de nuestro país consume un, digamos, un tipo de animal que no tiene que ver con el que se quiere evitar exportar, el que se quiere evitar exportar. O sea, son categorías completamente diferentes. Entonces, esta gente claramente no conoce la problemática del sector. Y si tiene gente con la que tiene interlocución, no la están asesorando bien. Y lo que hacen justamente es agravar la problemática. Porque vos sabés, ustedes saben muy bien que están todo el día ahí en función con el mercado y con los precios, que todo lo que tenga que ver con cimbronazos, restricciones o ingresos abruptos generan incertidumbre. Y esa incertidumbre generan saltos de precios. Vos imaginate, en una cadena de valor real, donde familias tienen que vivir de esa cadena de valor, como puede ser la comercialización de carne vacuna en carnicerías, el abastecimiento, los frigoríficos. ¿Vos pensás que toda esa estructura, y ustedes lo vieron, no se abastecieron antes de que comience la medida del paro? ¿Sabés que sí? Y que después hubo una cantidad de hacienda que ingresó el jueves pasado, que también, digamos, provoca ciclos de precios, que generalmente lo que pasa es que se, digamos, generan ruido. Y este es un momento muy difícil para andar generando ruido. Martín, ¿sabés cuál es el tema? El gobierno sabe, porque ya lo vivió hace 15 años atrás, y da por hecho seguro que nada va a cambiar, porque ahora la cosa va a ser distinta si hace 15 años le fue pésimo con esto, porque se supone que ahora le va a ir recontra bien. Y por el otro lado, el campo sabe que las medidas de fuerza, resultado, 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 no dieron demasiado, lo tenemos ahí a la legua esto, con lo que pasó durante estos últimos 20 y pico de días, que ya llevamos de cierre de exportaciones y de paro. Y sin embargo, el gobierno aparentemente todavía no dijo nada que vaya a levantar la presión de que vaya a abrir las exportaciones. ¿Qué pasa si deja cerradas las exportaciones? ¿Qué hacemos? Yo creo que el gobierno busca distraer con una visión desde afuera. Vos sabés que a mí no me gusta mucho hablar de política y no soy del ámbito, pero sí me parece que el gobierno está buscando distraer el foco de atención de la problemática real que tenemos hoy. Hoy tenemos un problema real que es el tema de las vacunas y el tema del problema sanitario que tenemos, y no está hoy en el valor de la carne el problema. Hoy estamos tratando de encontrar una distracción en esto, y me parece que no estamos entendiendo que es excepcional y que la mayor contribución que podemos hacer todos, los que somos ciudadanos, activamente en el hacer diario, en el trabajar diario, en el generar valor y plata en la diaria, conjuntamente con el gobierno tenemos que ser racionales en este momento. Permitirnos hacer una pausa breve, Martín, después nos vamos a meter en los corrales porque vos dijiste nos achicamos. La pregunta es por qué el sector productivo se va achicando, que deja como consecuencia lo que estamos viendo, menor oferta y mayor tensión por esa oferta. Seguimos conversando después de la pausa en del sector campo con el ingeniero Martín Cristiani. En el sector campo seguimos charlando con el ingeniero Martín Cristiani de Cuatro Huellas. Dijo Martín Alfredo, nos achicamos en el feedlot, se lleva menor ternero de reposición para que tenga el proceso productivo y que se termine y esté disponible para el consumo interno o la exportación alternativamente para lo que se produzca. ¿Por qué? Porque este es un denominador común de los corrales. ¿Por qué hay achique de oferta en los corrales de producción, Martín? Claramente hay achique en los corrales de producción porque no da la cuenta. O sea, no da la cuenta de la relación de insumo-producto y el costo de producción. El insumo-producto, la relación insumo-producto es el valor del ternero respecto al valor del gordo y la brecha. La brecha en este tiempo se ha ido corrigiendo, capaz que es menor, es mayor, pero siempre, bueno, esto que estamos hablando del tema de los paros agropecuarios generan siempre rispideces en el mercado. Hay mucha escasez de oferta. ¿Por qué hay escasez de oferta? Porque el costo productivo es muy alto. O sea, hoy estamos ante una situación, hay una situación de valor de los insumos, de la de alimentos, fundamentalmente del maíz y los subproductos proteicos, que realmente son muy altos. Entonces, no tenemos brecha, trabajamos en una producción a cielo abierto y con un mercado fluctuante. ¿Qué harías para protegerte, Silvio? Te pregunto, ¿qué harías para protegerte? Y tratar de perder lo menos posible, si se puede. Yo me meto en este cuestionamiento que lo estás haciendo a Silvio, porque un amigo el otro día me decía, yo voy a comprar en el próximo remate, ¿sabés por qué? Si yo no compro algo, quedo desbalanceado impositivamente. Y yo, la plata, la basura, pagando los impuestos en este país, que van con cualquier destino, no la invierto. Ergo, voy a comprar algunos animalitos y punto. Hoy el negocio va para atrás, pero yo la plata a estos no se la dejo. Yo no lo había escuchado, sinceramente, no lo había escuchado nunca, me impresionó. Es una realidad, porque ¿qué pasa? Y el tema fiscal y el tema del impuesto inflacionario. O sea, por un lado está el tema fiscal y después está la cobertura del impuesto inflacionario. El impuesto inflacionario dice, lo que me dicen tus colegas es, vendo una jaula de bordo, tengo los pesos, podría ser cualquier otra cosa. Pero como están en la actividad, es lo que me dicen tus colegas, ¿no? Agarro todos esos pesos de una venta de una jaula de bordo y los reinvierto en flaco, en ternero o en alimento. Entonces te proteges. Y entonces, si haces la cuenta real... Perdón, la pregunta es, ¿te proteges o te hundís más? Porque si el negocio no es rentable, cuando vos estás trabajando en un negocio que no es rentable, cada vez perdés más capital de trabajo. El tema es que no tenés rentabilidad por eficiencia, sino que tenés rentabilidad por tenencia. ¿Me comprendés? O sea, vos haces un mal negocio y lo trasladás hacia adelante. Entonces ahí lo que tenés que categorizar es qué tipo de empresa y qué tipo de productor es ese amigo de Alfredo que le decía, yo compro igual a como sea. Hay empresas, Silvio, déjamelo decir, hay empresas que no tienen esa capacidad de perder plata o de arriesgar esa cantidad de plata frente a un escenario, digamos, donde las cuestiones son improbables. La decisión está en manos de gente que realmente no sabe. Yo creo que el impuesto inflacionario es. El impuesto inflacionario castiga la producción porque la hace poco eficiente. Entonces comprando salvamos, comprando salvamos y después veremos cómo nos va cuando vendemos. Y aparte castiga a los pobres. Porque a los pobres o al sector mediano o de normal poder adquisitivo, ya castiga al sector de normal poder adquisitivo. Anda y agarra una bolsita de cualquier comercio y vas a ver la cantidad de plata que tenés que poner para llenar esa bolsita. O sea, ya ni hablemos del changuito. Ya ni hablemos del changuito. Hablemos de la bolsita. Los productores van haciendo malabarismos con este tema del engorde y todo lo demás. Los que venden carniceros, supermercados, qué sé yo, bueno, ni hablar las cosas que están diciendo. Ergo, no le conviene. Al Estado no le sirve porque es un país que se va checando cada vez más. Productivamente se va checando cada vez más. ¿A quién le dan los números estos? ¿Para qué sirve todo esto? No, no, claramente no sirve para nuestro sector y creo que hay que tomar medidas, digamos, fuertes de propuestas, de cambiar esto, de aumentar toda la presión al diálogo posible, pero tienen que ser intrasectores porque realmente es complicado. Es complicado. Yo no veo un panorama muy cierto. Esta medida, por ejemplo, de la prohibición de exportaciones a uno de los que va a golpear es a los criadores. Porque los criadores tenían una buena facturación en términos de la vaca de refugio y podían guardar un poquito más los terneros y hacer una recría inicial. Podían hacer una recría inicial para entregar un ternero recriado, ya no destetado. Hay muchos terneros que se ofrece que ya está, que se ofrecía antes de esta medida, que estaba ya recriado, que ya había sido destetado y le había ganado unos kilos a la recría. Que hace unos años, sobre todo en la época del 2015 para atrás, vos lo que hacías en el feedlot era todo ternero recién destetado. Y el feedlot, otro tema, es que hoy no se banca de ninguna manera el ingreso de un ternero destete. Bueno, con esta sentencia nos tenemos que ir. Vos sabés que Martín es colega nuestro, ¿no? Ahí en Coronel Suárez. Pasanos el chivito, a ver, así te escuchamos por internet, por lo menos. No, me da vergüenza, sí, no, 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 me da vergüenza. Es muy bueno lo que hacen, es muy bueno. Tenemos, sí, muchas gracias, te lo agradezco mucho. Tenemos un espacio radial, que es, lo hicimos con, con un ingeniero aquí, con un licenciado en economía, que es un productor, y bueno, mi mujer, y estamos trabajando en esto, de que todos los días hacemos una contribución, para contar un poco desde el sector, cómo vivimos el sector. Lo hacemos desde acá, desde Coronel Suárez, nada más, algo muy sencillo, así que, por favor no me felicite por el Día del Periodista, porque periodistas de verdad son ustedes, periodistas de verdad son ustedes. Así que les mando un feliz día atrasado del Día del Periodista. Igualmente para ustedes. Gracias, Martín. Fuerte, por la entrevista, un fuerte abrazo. El ingeniero Martín Cristiani, hombre de cuatro huellas, productor agropecuario, carnicero también, carnicerías boutique, ahí en Coronel Suárez, tratando de hacernos entender la realidad de un negocio que es fácil, es sencillo de interpretar, pero muchos lo hacen difícil. Pausa breve.